La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Memoria de San Pío X Celebramos hoy la memoria de San Pío X, a quien el Señor eligió para apacentar su grey como sucesor de Pedro. Anteriormente fue obispo de Mantua y patriarca de Venecia. Sus años de pastor supremo de la Iglesia están cargados de frutos. Él inspiró la lectura atenta y piadosa de la Sagrada Escritura en lengua vulgar. Alentó la participación activa y consciente en las celebraciones litúrgicas. Promovió la acción responsable de los laicos en la misión evangelizadora de la Iglesia. Fue el papa de la primera comunión de los niños en edad temprana. El papa de la educación permanente de la fe. El pastor vigilante y solícito, rodeado del amor de todos. Entregó su espíritu al Señor en vísperas de la guerra europea, en el año 1914. Fue canonizado por el papa Pío XII. Recibamos al padre Miguel Villamizar, quien ofrecerá la Santa Eucaristía. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Casa de oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta. También por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por los benefactores de Radio Natividad, y también por las intenciones de Radio Natividad, y de todos los que nos ven y escuchan por YouTube, Instagram, Facebook y Zoom. Por nuestros hermanos difuntos, el Padre Steven, en acción de gracias a Dios, y a nuestra Madre Santísima, por el joven que se graduó en bachiller en los Estados Unidos, en Georgia, por Jesús Daniel Mora Ramírez. Y por las intenciones de cada uno de ustedes, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, con nosotros. Dios nuestro, que infundiste en San Pío X, tu espíritu de sabiduría y fortaleza, para defender la fe católica y orientar hacia Cristo todas las cosas, con senos por su intercesión, luz y valor para orientar hacia ti toda nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su Espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos me hizo dar vueltas en torno a ellos Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos Entonces el Señor me preguntó Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí Señor, tú lo sabes Él me dijo Habla en mi nombre a estos huesos y diles Huesos secos, escuchen la palabra del Señor Esto dice el Señor Dios a estos huesos He aquí que yo les infundiré el Espíritu y revivirán Les pondré nervios Haré que les brote carne La cubriré la piel Les infundiré el Espíritu y revivirán Entonces reconocerán en ustedes que yo soy el Señor Yo pronuncié en nombre del Señor Las palabras que Él me había ordenado Y mientras hablaba Se oyó un gran estrépito Se produjo un terremoto Y los huesos se juntaron unos con otros Y vi Cómo les iban saliendo Nervios y carne Y cómo se cubrían de piel Pero no tenían espíritu Entonces me dijo el Señor Hijo de hombre Habla en mi nombre al Espíritu y dile Esto dice el Señor Ven Espíritu Desde los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos Para que vuelvan a la vida Yo hablé en nombre del Señor Como Él me había ordenado Vino sobre ellos el Espíritu Revivieron y se pusieron de pie Era una multitud innumerable El Señor me dijo Hijo de hombre Estos huesos son toda la casa de Israel Que ha dicho Nuestros huesos están secos Pereció nuestra esperanza Y estamos destrozados Por eso Habla en mi nombre Y diles Esto dice el Señor Pueblo mío Yo mismo abriré sus sepulcros Los haré salir de ellos Y los conduciré de nuevo A la tierra de Israel Cuando abra sus sepulcros Y los saque de ellos Pueblo mío Ustedes dirán Que yo soy el Señor Entonces Les infundiré mi espíritu Los estableceré en su tierra Y sabrán que yo El Señor Lo dije Y lo cumplí Palabra de Dios Te alabamos Demos gracias a Dios Porque nos ama Demos gracias a Dios Porque nos ama Que lo confiesen Los redimidos por el Señor Los que Él rescató De la mano del enemigo Los que reunió De todos los países De norte y sur De oriente y occidente Demos gracias a Dios Porque nos ama Andaban errantes Por un desierto solitario No encontraban el camino De ningún poblado Sufrían hambre y sed Se les iba agotando la vida Pero gritaron al Señor En su angustia Y los arrancó De la tribulación Los guió Por un camino derecho Para que llegaran A un poblado Demos gracias a Dios Porque nos ama Demos gracias a Dios Porque nos ama Por las maravillas Que hace con los hombres Él calmó la sed De los sedientos Y a los hambrientos Los llenó de bienes Demos gracias a Dios Porque nos ama Demos gracias a Dios Porque nos ama Junto a ti Jesús Rezaré Junto a ti Jesús Quiero vivir Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Habiéndose enterado Los fariseos De que Jesús Había dejado callado A los saduceos Si acercaron A él Uno de ellos Que era doctor De la ley Le preguntó Para ponerlo A prueba Maestro ¿Cuál es el mandamiento Más grande De la ley? Jesús Le respondió Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Y con toda Tu mente Este es el más grande Y el primero De los mandamientos Y el segundo Es semejante A esto Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Estos dos mandamientos Se fundan Toda la ley Y los profetas Palabra Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Hemos escuchado En la primera Lectura De hoy El libro Del profeta Ezequiel Así como En el Nuevo Testamento Jesús habla Con parábola Hoy en esta Primera lectura Podemos decir Que es la parábola De los huesos Secos Y así hay cristianos En la vida cristiana Personas que no Tienen vida En la fe O en la iniciación Cristiana Y hace falta Revivir Esos huesos Un valle seco Es la visión Del profeta Ezequiel En el día De hoy Un valle De huesos Secos Es la visión De este Profeta Y los judíos Andaban Repitiendo Pereció Nuestra Esperanza Y estamos Destrozados Para el cristiano Hay esperanza Nuestra Esperanza En la dicha Eterna Y por eso Nuestros hermanos Mayores Los judíos Repetían Al ver esta Visión Del profeta Pereció Nuestra esperanza Y estamos Destrozados Los huesos secos Son el Remanente De la obra De la muerte Después de haber Enseñado Con la carne Los tendones Y los nervios Cuando la muerte Ha acabado De comer Solo dejan Huesos secos Pero para los que Creemos en Cristo No nos quedamos Con la muerte Sino nos espera La futura Esperanza En la resurrección De estar Cara a cara Con el Señor Hueso seco Escuchar La palabra Del Señor Os haré salir De vuestro Sepulcro Casa de Israel Por eso El hombre Mortal Podrá revivir Estos huesos La pregunta De interrogación Que hace Le hacen Al profeta Hombre mortal Podrá revivir Estos huesos Los huesos Secos Que simbolizan El pueblo De Dios Entrañable El diálogo Que mantiene Yahvé Con el profeta Yahvé Se dirige Al profeta Al profeta Ezequiel Y le pregunta Hombre mortal Podrá revivir Estos huesos Ante el asombro Del profeta Ezequiel El Señor Vuelve a dar Vida A esos Huesos Secos Cuando hablamos De este pasaje De la Biblia Del profeta Ezequiel Aquí estamos Hablando De nuestra Resurrección Yo soy La resurrección Nos dice Jesús Y la vida El que cree En mí Aunque muera Vivirá Para siempre Por eso Tenemos que Morir Para vivir Lo que dice La Sagrada Escritura Si vivimos Vivimos Para el Señor Si morimos Para el Señor Morimos Tanto en la vida Como en la muerte Somos del Señor En esta primera lectura Tenemos la promesa De Jesús Que va más allá Y se le ofrece A todos los hombres De todos Los tiempos El Señor Quiere Revivar Nuestra vida Cristiana Y la otra vez Lo comentaba A veces Dentro De la iglesia Cuando iban A misa Ahorita sabemos Que solamente La escuchamos Y la vemos Por la radio Hay personas Como la experiencia Hoy Del profeta Ezequiel Que están Como huesos secos No hablan No participan Y no cantan Y por eso Es importante La participación De la misa De la Eucaristía Porque todos Porque todos Participamos Importantísimo Lo que nos Expresa hoy Esta primera Lectura Aunque Nosotros Moriremos Vamos a vivir En el encuentro Con el Señor Y la promesa De Jesús Tiene que ir Más allá Y se le ofrece A todos los hombres De todos los tiempos Nadie puede decir Yo no voy a morir Todos tenemos que pasar Por ese trance Y tenemos que prepararnos Para ese encuentro Personalmente Cara a cara Con el Señor Entonces esos huesos secos O nuestra vida espiritual Que debe estar seca La podemos revivir Como Jesús revivió Dios revivió Los nervios Los tendones La carne Y a nosotros También nos puede revivir Aprendiendo mucho De la fe Y de la fe Que nos regala Dios Cada día Los medios Y los medios Son bastante Lo que pasa Es que muchas veces Queremos rechazar Los medios Que nos presentan La iglesia El evangelio de hoy Hemos escuchado hoy Un evangelio Muy importante Sobre el mandamiento De la ley de Dios El mandamiento principal ¿Cuál es el mandamiento principal? Y antes de eso Jesús nos manda A escuchar Hoy en día Hoy en día La gente No sabe escuchar Y si escuchamos Oyendo a Jesús Nos disipa Todas nuestras Posibles dudas Las personas Las personas No sabemos escuchar Y por eso Tenemos dudas Si escuchamos Oyendo a Jesús Nos disipan Todas nuestras Posibles dudas Y Jesús Nos asegura Que el amor Es lo más importante De la vida humana Uno puede tener Muchos dones Puede tener Muchas virtudes Pero el amor Es lo más importante De la vida humana Si Dios es amor También nosotros Somos amor Seres amorosos Que deseamos amar Y ser amados Entonces el amor Es importante En la vida de Jesús Por amor murió Y por eso Nos enseñó a nosotros Amar de verdad Por si quedan dudas Jesús nos aclara Que nuestro amor Se lo debemos dirigir Primero a Dios Y amarle Con toda nuestra fuerza Por eso Él es nuestro Dios Y también Tenemos que amar A nuestro semejante Nuestra persona Semejante Y a nuestros enemigos Debemos amar Incluso A nuestros enemigos De estos dos mandamientos Penden Como terminaba hoy El Evangelio Penden La ley Y los profetas El Antiguo Testamento Quienes fueron los profetas Y quien nos enseñó La ley Y Decía San Juan de la Cruz Un gran santo espiritual Del Carmelo Cuanto más ama un alma Tanto más perfecta Es aquello que ama Es aquello que ama De que esta alma De aquí Que esta alma Que ya es perfecta aquí Toda ella es amor Y todas sus acciones Son amor A eso es lo que llega A eso es lo que llega Al amor Un amor perfecto Un amor puro Y los santos Fueron Trabajando Y experimentando Este amor puro Las cosas Las hacían Por amor Lo de Madre Teresa Lo hago Por amor A Jesús Cuando visitaba A un enfermo Y los grandes santos También Todas las cosas Lo hacían Por amor Uno Un hombre Se le acercó Y a Jesús Y le pregunta ¿Cuál es el primero De todos los mandamientos? Y Jesús Le respondió Escucha Israel Lo que les decía No sabemos Escuchar Si los hombres Y las mujeres Los hijos De Dios Escucháramos de verdad La palabra De Dios El mundo Se salvaría Por eso Escuchar a Israel Que el Señor Es nuestro Dios El único Señor Y amar al Señor Primero Con todo el corazón No puramente Con la mente No con la palabra Sino primero Con el corazón Después Con toda el alma Que duela Desde dentro Con la mente Y con toda La fuerza Ese es el primer Mandamiento A Dios No se ama De teoría A Dios No se ama De palabra Hacemos promesa Leemos La experiencia O leemos Lectura De la palabra O libros Espirituales Y por eso Hoy En el Evangelio Nos invita A escuchar Al Señor Con el corazón Con el alma Con la mente Y con la fuerza Y el segundo Mandamiento Es amar A tu prójimo Como a ti mismo Es decir A la persona Que esté a mi lado Es como si fuera yo Amar al prójimo Es como si nos amáramos A nosotros mismos No hay ningún Mandamiento Mayor Que esto Estos son Mandamientos Mayores El amor A Dios Sobre todo Y el amor Al prójimo Como a uno mismo Y la respuesta De Jesús No la podemos Perder Ama Nos dice Jesús Hoy en el Evangelio El resto De su respuesta Es esencial Porque todo Depende De quien ama Y con que Amor Hemos aprendido Que hemos de amar Para vivir Y hemos de aprender A amar Para vencer La muerte Y alcanzar La vida Que no muere Eso es lo que Nos invita Hoy La palabra De Dios La primera lectura Esos secos Pero que eso Lo podemos Hacer Carne Eso lo podemos Hacer Vida Según como Trabajemos Nosotros En la vida Cristiana El Evangelio Los dos Mandamientos Principales A Dios De primero Y eso es lo que Pasa Muchas veces Dejamos de último A Dios Y de Dios Nos acordamos Cuando tenemos Alguna necesidad Pues pedámosle A Dios Y a nuestra Madre Santísima A cumplir Sus mandamientos Y a no ser Estéril En la vida Cristiana Sino A vivir Bien La palabra De Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración Oración De los fieles Oremos al Señor Nuestro Dios Él es nuestro Auxilio Por la Iglesia Para que permanezca Fiel al Evangelio Y al hombre Y al hombre De nuestro tiempo Soportando Toda oposición Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por todos Los que luchan Tenazmente Por un mundo Más justo Para que no No se cansen Ni pierdan El ánimo Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por las familias Desunidas Sin amor Para que renunciando Al egoísmo Encuentren La verdadera felicidad Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros Aquí reunidos Para que seamos Capaces De comprender Las palabras Difíciles De Cristo Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Por las intenciones De esta Eucaristía Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por las intenciones Radio Natividad Y de todos Los que nos escuchan Nos ven Por Youtube Instagram Facebook Y Zoom También por nuestros Difuntos Los que estamos Encomendando En la Eucaristía Por todo El gremio Médico Especialmente Los que atienden A los enfermos De COVID-19 Para que el Señor Les dé salud Y sabiduría En los momentos De diagnosticar Y dar tratamiento Por todos Los privados De la libertad Los reclusos Del centro Penitenciario De Occidente En Santa Ana Del Táchira Por la salud Física y Spiritual De Diego Alejandro Fernando Y por la salud De todos Los médicos Enfermos De COVID-19 Roguemos al Señor También en acción De gracias A Dios Por los que están Cumpliendo Un año más Para que Nuestro Dios Les fortalezca En salud Y en bendiciones Por Angélica Acero Por Eloisa Rodríguez 80 años Por Disarly Y Delgado Y el doctor Luis Francisco Marque Marque Y por el nacimiento De Isamar Antonella Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y por todas Las intenciones De las personas Que nos Escuchan Y nos ven Por estos medios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén Aquí estamos Señor Al frente De tu altar Hoy queremos Que tú Nos digas Cómo amar Que nos des De tu paz Tu cuerpo Somos salvador De este vino Que es la sangre Que en la cruz Tú derramaste Con el vino Y con el pan Nuestras vidas Nuestras vidas Te ofrecemos Y en ti Creemos Te vamos A dar Todo lo que somos Sin tener Reservas Pues con esta ofrenda Queremos cambiar Orar hermanos Para que este Sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien El de todas Sus amores Acepta Señor Con bondad Los dones Que te presentamos Y por intercesión De San Pío X Concele Nos participar Dignamente En esta Eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Usted Y con tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque permite Que tu iglesia Se alegra Hoy Con la fiesta De San Pío X Para animarnos Con el ejemplo De su vida Instruirnos Con su palabra Y protegernos Con su intercesión Por eso Con los ángeles Y los santos Te cantamos El himno De alabanza Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria Osana 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 En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Osana 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 En el cielo Santo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque Este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermano Este Es el Sacramento De nuestra Fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracia Porque nos hacen Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Almítalos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuanto Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanza Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser Hijo de Dios Digamos Confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y conselo La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Danos 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 La paz Danos 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 La paz Hermanos Este Es Cristo El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitado A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Por una palabra Tuya Bastará Para sanarme El pularnos Vamos a pintar De que entres Que disto Toda Todo Toda Gracias. Como el Padre me amó, yo sé amado, permanece de mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, fruto de reis en la abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo sé amado, permanece de mi amor. Permanece de mi amor, no veréis amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo sabré. Como el Padre me amó, yo sé amado, permanece de mi amor. Permanece de mi amor. El momento de la acción de gracia, de haber recibido a Jesús en la hostia consagrada, los que no lo pudieron recibir sacramentalmente, hicieron su comunión espiritual. Creen en lo que dice el credo, que Dios está en lo visible y lo invisible. Por eso se hace la comunión espiritual, porque con fe y con mucha devoción, nosotros hacemos esa comunión espiritual. El momento de la acción de gracia, te damos gracias Señor por la vida, por cada miembro de nuestra familia aquí presente, y por aquellos que hoy no están. Gracias porque podemos reconocer cuánto nos ama. Gracias por tu perdón, el cual derrama sobre nosotros. Gracias por la oportunidad que nos ha brindado en ese amor, por servir, ayudar y trabajar y prosperar. Gracias Jesús, porque tu palabra se cumple y he estado aquí en todos los días de nuestra vida. Gracias porque tú nos guardarás en tus santos manos, en tu paz y en salud. Gracias Dios. Amén. Amén. Oremos. Que el pan eucarístico que hemos compartido, al celebrar la memoria de San Pío X, fortalece Señor nuestra fe y nos una en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración, la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabe, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Levemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Lo conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tu labio entreabierto, sabemos que sigues orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que no se escucha. Da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo, custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer, que quiere llenarnos de oscuridad, temor y desesperanza, por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, a que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabe que donde estemos, y en las circunstancias que podemos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María, de la consolación tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine, y al andarnos saliente tu amor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.